Gracias. 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 ¿Qué es la computadora hoy en día? 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 ¿Cuáles serían esos tres principios fundamentales? ¿Qué es la computadora hoy en día? 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 a una persona que está haciendo un cuidado, un trabajo, ya, y está la mente así. En otro lado veo niños acá, cambios que estuvieran concentrados, mente y cuerpo, aquí, ya, la persona aprendería mucho más rápido lo que se le hace. Por eso es que muchas veces, en el caso de los niños, aprenden mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún problema. Entonces vienen con la mente que solamente está acá, ya, y que están pasando más sensiblemente por alumnos por dirección. Pero se le va captando mucho más. ¿Ok? Ya. Entonces, esas serían las partes principales de la computadora, que viene a ser la parte software y la parte hardware. ¿Cuándo tenemos, por ejemplo? ¿Cuándo tenemos, por ejemplo, la próxima semana? ¿Es teórico? Sí. ¿Ya? Entonces puedo preguntar, ¿qué es el software? ¿Qué es el hardware? ¿Ya? Entonces, software es la parte lógica de la computadora. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el hardware? La parte física de la computadora. Así se lo clasifica lo que son los componentes de una computadora, ¿no? La parte software y la parte hardware, ¿no? Ahora, también la computadora, la parte física, cuando nosotros hablamos, vienen por categorías que vienen a ser, por ejemplo, se nos categoriza en dispositivos. Por ejemplo, tenemos los dispositivos de entrada. Tenemos dispositivos de almacenamiento. Ok, tenemos dispositivos de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los dispositivos de entrada? Como su nombre indica, permite introducir datos a la computadora. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ¿con qué dispositivo yo agarro y selecciono? ¿Voy seleccionando algún elemento? ¿O quiero moverlo de un lugar a otro? ¿Ya? Es como tener una mano esa, ¿no? ¿Ya? Entonces, tener una mano en la computadora para seleccionar, para mover, entonces, para todo eso. ¿Qué dispositivo sería? El mouse, ¿no es cierto? Entonces, entre los dispositivos de entrada, puedo nombrar lo que es, ¿qué cosa? El mouse. ¿Cuál otro? Para introducir texto. El teclado. ¿Qué otro dispositivo puedo mencionar de entrada? Aparte del teclado y del mouse. El monitor. ¿Ya? Puede ser de entrada. Pero, más que todo, el monitor se los categoriza como dispositivo de entrada. ¿Ok? Pero, también, es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque, si no tengo el monitor, ¿ya? Como dispositivo de entrada, ¿cómo voy a saber si lo que estoy escribiendo, o lo que estoy moviendo, ¿ya? Está correctamente. Entonces, por eso es que, con otras personas, tocábamos en ese término, ¿no? Yo le digo, el monitor, tanto es de entrada como también, ¿no? Siempre de salida, porque, si no tengo el monitor, ¿cómo voy a ver lo que estoy introduciendo, ¿no? Entonces, por eso es que, hay ese hecho que no, pero, también en internet, está categorizado el monitor como solo de salida. ¿Ya? Pero, en mi teoría, es ambas partes, ¿no? ¿Qué otro dispositivo puedo mencionar de entrada? Por ejemplo, por ejemplo, los parlantes no son de entrada, son de salir. Para que yo introduzca lo que es audio, necesito un dispositivo para que haga esa función, para que me grabe el sonido, ¿no? Si no tengo ese dispositivo, ya no voy a poder grabar el audio que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué dispositivo sería ese? ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama ese dispositivo porque el que agarré hace ratito? El microjo. ¿No? ¿Sí? Y el dispositivo que me está captando, si ustedes se fijan acá, la imagen, ¿ya? ¿Cómo se llama ese dispositivo que está captándome la imagen y me la está proyectando en la computadora? ¿Un problema? La cámara, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todos esos dispositivos vienen a ser dispositivos de entrada, ¿ok? Ahora, hay otro dispositivo que es como una fotocopiadora, que viene a ser el escáner. Que también es un dispositivo de entrada, ¿no? Yo digo, o si pregunto, por ejemplo, mencione cinco ejemplos de dispositivos de entrada, ¿cuáles serían esos? ¿Ya? Entonces, si se han aplicado, cuando ustedes salgan, en la parte de afuera, de este lado, ¿ya? Hay un lector de huella digital, ¿no es cierto? ¿Sí? Que también, ¿qué es lo que hace ese dispositivo? Cuando el usuario va y pone, ya, entero, agarra y registra, ¿ya? Entonces, también es un dispositivo de entrada, por ejemplo, que registra al usuario que está poniendo el dedo ahí en ese lector, para que lo pueda grabar en la computadora. ¿Ok? Ya, también está lo que utiliza, no sé si han visto alguna vez, este, algún diseñador gráfico que utiliza, eh, como un lápiz, ¿ya? En una pantalla táctil y empieza a dibujar, ¿cierto? También tienen que hacer lo que es el lápiz óptico o el tablero óptico, ¿cierto? Entonces, todo eso es un dispositivo de entrada. Por ejemplo, ¿quién ha ido a registrarse al padrón biométrico? Ya, la mayoría, estamos todos los que seguimos. El compañero está al medio, no ha ido. ¿Ya? O sea, cuando lo hicieron dibujar su firma, ¿ya? Cuando le dijeron, dibuja ahí su firma, entonces, ese era un tablero óptico, ¿cierto? O sea, ahí registra lo que usted está dibujando, ¿ya? Entonces, eso viene a ser lo que es, eh, los dispositivos de, más que todo, de entrada. ¿Bien? De almacenamiento. ¿Cuál serían los dispositivos de almacenamiento? Lo que permite almacenar información, ¿no es cierto? En el caso de la computadora, ¿cómo se llama el dispositivo donde almacena la información? ¿Perdón? ¿Qué es eso? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ¿perdón? Bien. Entonces, lo de almacenamiento tendría que ser lo que es el disco duro, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien conoce el disco? ¿Ya? Como una reliquia. Así que si alguien tiene un disco, ya por cierto, que lo conserve y lo cuide bastante bien, ¿cierto? Y si alguien recibe un regalo así, uy, de todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no existe ni para comprarlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una caja, pero mi regalo no está presto, ¿ya? Entonces, ese dispositivo ya no hay para comprarlo ni en las tiendas, ni en los lugares, ¿ok? Porque fue desapareciendo, porque tenía muy poco espacio para lo que era almacenar la información, ¿ok? Bien, ¿de cuánto era la capacidad para almacenar la información? A ver, enseguida le explico cuánto tenía. Por ejemplo, cuando ustedes almacenan una letra en la computadora, una letra equivale a lo que es Q. Dices, ¿vale? ¿Ve? Si yo almaceno 1024 letras, esto viene a ser lo que es la medida de términos informáticos equivale a lo que es 1 kilovar. Si almacenamos 1024 kilovar, la computadora viene a ser lo que es 1 megabyte. Y si almaceno 1024 megabytes, equivale a lo que es 1 gigabyte. 1024 gigabyte, que esto equivale a lo que es 1 kilovar. Por eso le dicen, conseguiste un disco, ¿ya? Que tenga capacidad de 1 kilovar. Y uno dice, ¿y cuánto es eso de información? ¿O cuánto puedo almacenar ahí? Entonces, lo que se puede almacenar dentro de lo que es 1 kilovar, viene a ser, multiplique 1024 por 1024 por 1024, ¿ya? Por 1024 y esa cantidad usted va a poder almacenar de carácter. De letras, ¿no? O sea, imagínense cuánto de información puedo almacenar, ¿no? Ya, por ejemplo, la mayoría de las computadoras de acá, su capacidad de almacenamiento de los mismos que es de 500 gigas. ¿Cuántos estudiantes han pasado? Y todavía tienen espacio para subir a almacenar. Entonces, cuando ustedes necesiten un disco que tenga amplia capacidad, porque yo voy a copiar ahí películas, voy a copiar videos, música, qué sé yo, trabajo, en la universidad, voy a utilizar archivos de arquitectura y todo lo demás, entonces necesito un disco que tenga amplia capacidad, bastante capacidad de almacenar. ¿No? Entonces, yo puedo preguntar, ¿qué es un examen? ¿Un giga tiene 1024 kilobytes? ¿Falso o verdadero? ¿Por qué? ¿Cuánto es la capacidad que almacena un giga? 1024 megawatt. ¿Cierto? Entonces, exacto como lo dijo tu compañero, que la respuesta sería falso. ¿No? ¿Ok? Entonces, tomar muy en cuenta eso, ¿no? En el examen yo puedo poner así, pregunta falso o verdadero, o que el usuario contente, o que encierre la respuesta correcta. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿el hardware en la parte física de la computadora, falso o verdadero? ¿O qué es el hardware? ¿Qué es el software? ¿Ok? Entonces, cosas así le puedo preguntar en el examen. Y si alguien me dice, ¿hay capacidades mayores a ustedes? Era si, por ejemplo, si yo almaceno 1024 KB, ya, esto viene a ser lo que es un KB. Pero recién estamos entrando a la era de 2 KB. ¿Ok? ¿Ya? Después del KB, sigue KB, S, KB, y así, reciba, ¿no? ¿Ya? Pero como le digo, recién estamos entrando a la era de 2 KB. ¿Ya? e incluso, estos mismos ya vienen a ser muy sencillos, muy propensos a la edad, ¿no? En el cual, por ejemplo, que compra un disco, que me espera, ¿ya? Me dice, ¿de qué capacidad, o, perdón, ¿de qué marca, o qué características te gusta comprarme el disco para que me dure, ¿ya? Para que sea resistente. No, no hay ninguna marca, no hay ninguna característica que, ya, que le asegure que ese disco duro le va a durar, no sé yo, un año, dos años, o le va a durar una hora, ¿Concierto? Porque muchas veces el usuario es, eh, torte, se puede decir así, que agarra el dispositivo, lo escapa, se cayó, no fue más. Ah, va a ir por su vida útil. ¿No? Entonces, por eso leo, no hay ninguna marca, ninguna característica que le diga que ese disco es más resistente. ¿Ya? Entonces, ¿se entienden ahí las medidas? ¿Sí? Lo disco duro tiene capacidad hoy en día hasta lo que es 4 terapas. ¿Ya? En cambio, lo dije, su capacidad era de 1.44 megabytes. ¿Sí? 1.44 megabytes. ¿Ya? Entonces, imagínense, si ustedes sacan una foto hoy en día, ¿cuánto pesa la foto? Mínimo, si ustedes la sacan con alta resolución, hoy en día los dispositivos ya tienen son 16 megapíxeles, dicen, arriba de los 16 las cámaras frontales que mínimo de 8 megapíxeles. Entonces, si ustedes sacan una foto, que tenga, por ejemplo, 8 megapíxeles, ¿ya? ¿Cuánto más o menos llega a pesar? 1.5 megabytes. Entonces, imagínense grabar ese archivo que me indique como se puede. Por eso es que fue saliendo del mercado, por eso es que ya no se puede. ¿A qué se refiere lo que son megapíxeles? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto la película de píxeles? que constantemente lo están registrando en el canal de Sónica. ¿Ya? ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a cómo están diseñados los dibujos. Mientras más puntitos tengan los dibujos, más se puede agrandar esa imagen. Pero, si ustedes dicen, yo saqué una foto con 2 megapíxeles, ¿ya? Entonces, una foto con 2 megapíxeles significa que no tiene muchos puntos dibujados y que al estirar esa imagen, ¿qué pasa? se distorsiona. ¿Ya? ¿Cómo se distorsiona? Ya la hematitis, por ejemplo, ya las líneas no son líneas sino que son cuadritos. ¿No? Entonces, ocurre eso. ¿Por qué? Porque la calidad de la hematitis ya no fue calculada con la misma calidad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la opción de megapíxeles. ¿Ok? ¿Qué otro dispositivo podemos mencionar de almacenamiento? ¿Qué otro? El CD, el DVD, el flash, flash memory, o, como nosotros le llamamos, el pendrive, ¿no? Por ejemplo, los CD, ¿cuánto de capacidad tienen? Bueno, desde que se crearon los CD, su capacidad de almacenamiento había de 550 megabytes, de 650 y de 700 megabytes. los actuales tienen 700 megabytes. ¿Ya? Pero cuando lo sacaron, un CD, cuando se cayó a la venta, tenía capacidad de lo que es 550 megabytes. ¿Ok? Los DVD, ¿cuánto de capacidad tienen? 4.7 gigabyte y los llamados Blu-ray, pero que son DVD, tienen capacidad de 8 gigas. ¿Ya? Por eso es que cuando ustedes dicen, yo quiero ver una película en Blu-ray, es que su capacidad tiene mucho más níquida, ¿ya? Un HD, se puede decir así, ¿ya? Entonces, por eso es que tiene más capacidad para almacenar en ese dispositivo. ¿Ya? Entonces, esas serían las capacidades de los CD y de los CD, ¿no? Los Grand Memories, bueno, desde que se inventaron, había, el primero que se sacó a la venta tenía 8 megabytes de capacidad, el primero que sacaban, uno decía, ¿no? Tener un disque de 1.4 a tener un flash de 8 megabytes que es una de las únicas que tiene más capacidad para dar el programa. ¿Ok? Imagínense, hoy en día, los flash llegan hasta ¿cuánto? 112, ¿qué cosa? Gigabytes. ¿Vamos? De capacidad. Y ya cuando llega a la luchera, ya es los vamos a ¿qué cosa? Viscos externos, ¿no? ¿Ok? Entonces, de capacidad de almacenamiento los flash memory vienen a ser ese tipo de dispositivos, ¿no? De capacidad, ¿no? ¿Qué más tenemos de dispositivos de almacenamiento? ¿Alguien ha utilizado por este caso lo que es un mp3? ¿Ya? ¿Ya? casi al tamaño de un plazo. ¿Ya? Un poquito más grande. Pero, ¿qué es lo que hace ese dispositivo? ¿Ya? Reproduce música, audio. ¿Ok? ¿Ya? En cambio, un mp4 que lo que hace reproduce audio y video. Aparte de cumplir la función de un flash, porque era similar a los flash memory, pero son similares a los que son los pen drives o los flash memory, ¿Ya? Que compren la misma función, almacena datos, cualquier tipo de información, ¿Ya? Pero, cuando ustedes graban música, ese dispositivo lo puede reproducir, ¿Ya? Ustedes le ponen un audífono, lo pueden escuchar, en cambio, entre otros, cumple la función del mp3 y la de un flash memory, pero, aparte de eso, reproduce lo que es el video. ¿Ya? Son tamaños como los pendrives o los flash memory. ¿Ya? Todos estos dispositivos del pendrive, el mp3 y el mp4 trabajan con conectores USB. ¿Ya? Ahora, la mayoría dice, un dispositivo de entrada, ah, en USB, dice, ¿Por qué USB? El USB solamente es como un enchupe, como este enchupe de corriente que está acá. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita está conectado un cargador de celular, ¿será que en ese enchupe yo agarro o desconecto el cargador? ¿Pueden enchufar el monitor? ¿Pueden enchufar el CPU? ¿Pueden enchufar el data? ¿Será que va a funcionar? ¿Funciona o no? Si yo desconecto el cargador y enchufo el monitor, ¿el monitor va a funcionar? Obvio que sí, porque va a pasar de corriente y es lo que necesita corriente para que funcione. Lo mismo ocurre con este conector. Por eso es que se lo denomina el conector USB. ¿Qué significa? Es una sigla nada más. Es un conector universal. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en ese enchufe el usuario puede conectar cualquier dispositivo que viene con esa característica. Puedo conectar la cámara web, puedo conectar si es que tengo algún micrófono, alguna impresora, ¿ya? Algún parlante. ¿Ok? Entonces, puedo conectarlo yo en ese tipo de conector. ¿Ok? Por eso este se lo denomina conector USB. ¿Ya? Entonces, si yo pregunto en el examen, por ejemplo, ¿qué significa la sigla USB? Ojo, se lo puedo poner en inglés o se lo puedo poner en español, ¿cierto? Ustedes me dicen, no hay ninguna que sea correcta. no olviden que es examen, ¿no? Como decía uno, ¿dónde ha visto un examen fácil? Bueno, todos los examen son fáciles. Siempre y cuando uno haya retrasado. ¿Ya? todo eso viene a ser dispositivo de qué? De almacenamiento. ¿Ya? Y entre los dispositivos de almacenamiento tengo que saber cuáles son las medidas con las cuales trabajan, ¿cierto? ¿Ya? Si yo digo, me voy a comprar un plazo, la mayoría dice, ¿y de cuánto de capacidad? Yo le digo, compresé un plazo, lo primero que voy a preguntar es, ¿de qué? ¿De qué capacidad? Dependiendo para qué lo va a utilizar, ¿cierto? Ustedes me dicen, no, solamente yo lo voy a utilizar para hacer los prácticos del instituto, nada más. Ah, entonces, ¿para qué se va a comprar un disco de un tera? ¿No? Si un plazo máximo de 8 gigas más que suficiente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ya? Ahora, dispositivos de salida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los dispositivos de salida? Los que salen, ¿eh? lenos, no, no, la mente, No, la mente, Gracias. 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 Como su nombre lo indica, dispositivos de salida son los que me muestran el resultado. Por ejemplo, si yo le digo tengo el dispositivo de entrada, el micrófono, ¿con qué dispositivo voy a escuchar el sonido, el audio que yo estoy grabando? Entonces, los dispositivos de salida permiten lo que es ser el resultado, por ejemplo, están los parlantes, aparte de los parlantes, uno similar que me permite escuchar el audio, los audífonos, ¿no? Entonces, los parlantes, los audífonos, algunos le dicen, pero si son los mismos, no. Ya. Por eso uno le dice, ponete audífonos. Solamente es para una persona individual lo que va a escuchar el sonido. En cambio, los parlantes es para música, ya sea ambiental, para una sala o un ambiente. ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, esa es la diferencia entre audífonos y los parlantes. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué otro dispositivo podemos mencionar? Puedo mencionar lo que es el monitor, ya, la impresora, ya. Por ejemplo, ¿cómo se llama el dispositivo que está mostrándome la imagen acá en la pantalla? O sea, es un escenario más grande. ¿Cómo se llama ese dispositivo? Se llama el data display o multimedia, como le dicen algunos. También, el proyector, ya, aparte de lo que es parlante, audífonos, el monitor, la impresora, el data, ¿qué otro dispositivo puedo mencionar como dispositivo de salida? ¿Pero? ¿Model? 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 El model es el uso. Perfecto. Más que todo el model es el que capta la señal de internet para que yo digo, es que son varios dispositivos, varios computadores, en el caso de acá, ¿no? Entonces, ese debería ser el model. ¿Ok? Entonces, podría ser el modelo con un dispositivo mágico de entrada. Aparte de todo acá, por ejemplo, tenemos lo que es el flotter. ¿Qué es el flotter? El flotter es como, bueno, es una impresora de carro largo, ¿ya? Más que todo el flotter se utiliza para imprimir, por ejemplo, los letreros, ¿ya? Si ustedes ven al frente hay varios letreros, ¿ya? De los restaurantes. Entonces, ¿y qué fueron impresos estos letreros? ¿Ya? Lo han impreso en un flotter. ¿Ya? Entonces, una expresora, vamos a ver, de aquí hasta acá, como este escritorio, vamos a decir así. Ya, que el lono, no sé, la lona, perdón, ya, la lona va pasando por ahí y la impresora lo va a imprimir. Obviamente que tarda entre dos y tres días en terminar de imprimir una gigantografía. Dependiendo de la validación. ¿Ok? Así que si ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué la gigantografía no es tan caro? Una de acá, uno la pica, ya, otro el tiempo, ya, por ejemplo, no es de una hora y ya salió y vamos a ponerle. Ya, tiene su secuencia, tiene su tiempo para que salga de forma correcta. Y aparte, tiene que esperar que seque para que lo puedan poner así al aire libre. ¿Ya? Tomen en cuenta que eso tiene esa resistencia a lo que es la lluvia, el sol, ¿no? Entonces, eso tiene la consecuencia, ¿no? Bueno, tenemos entonces, ¿hay cuantos dispositivos? ¿Entiendes bien? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? ¿Ok? Entre los más principales. ¿Ya? Entonces, esos serían los dispositivos de, ¿qué cosa? De sal. ¿Ya? Entonces, tenemos dispositivos de entrada, almacenamiento y de sal. ¿Ok? Bien, tomar muy en cuenta eso para que lo vayan repasando el fin de semana y así la siguiente semana nosotros podamos tomarles el primer al sector. ¿Ok? ¿Lo puedo borrar? ¿Ok? Bien. ¿Qué era? Entramos a lo que es Windows. ¿Alguien se recuerda que es Windows? ¿Ya? ¿Ya? Obviamente en español significa ventana. ¿Ya? 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 En sí, Windows es un sistema operativo, es el software principal que debe tener, bueno, el sistema operativo es el software principal que debe tener algún dispositivo. Por ejemplo, hoy en día, los teléfonos, los llamados teléfonos inteligentes, ¿será que tienen un sistema operativo? Sí, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque si no tuvieran un sistema operativo, yo no puedo instalar otras aplicaciones, otro programa, ¿cierto? Entonces el sistema operativo viene a ser el software, el software principal. ¿Qué es el software? La parte lógica de ese software, ¿cierto? Entonces el programa principal, por eso es que muchas veces los ociosos, los ingenieros del sistema, los nerds, ¿qué es lo que hacen? ¿Ya? Como digo uno, los tiempos libres, si no están hackeando, están programando, ¿ya? Como no tienen nada que hacer, ¿qué es lo que hacen? Hacen programas maliciosos que agarran y lo ponen en la internet para que dañe, ¿qué cosa? Algún sistema operativo, ¿ya? Más que todo, ¿a quién se aboca? A lo que es el... ¿a quién? A lo que es el... ¿Ya? ¿Por qué? ¿A la entrada por qué? ¿Perdón? Sí, no, ¿verdad? Ya, no olviden... ¿Quién es el dueño de la empresa de la corporación Microsoft? Porque es de la empresa Microsoft, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos al dueño de la Microsoft Microsoft, que es el señor Bill Gatte, ¿síbe ahí? ¿Ya? Que es el dueño, lo que trajo, el dueño mayorista de las acciones, que es la empresa Microsoft Microsoft, ¿síbe ahí? Entonces, este señor, ya no es un santo de devoción, dijo uno. No olviden que le quitó la idea al dueño de la empresa, ¿cómo se llama la manzanita? La Apple, ¿ya? Entonces, él se pirateó varios programas de esa empresa, y como aquella vez no había derechos de autores, entonces, prácticamente, se pirateó el software, ya, de lo que eran las aplicaciones más importantes, ¿como cuáles? Entonces, esas dos aplicaciones fueron el boom para que la empresa Microsoft salga más adelante. No olviden que, por ejemplo, acá en Bolivia no hay tanto esto de que los software de las computadoras tienen que ser originales. Por ejemplo, si usted va y se compra una computadora, y le dice al técnico, ¿sabes qué? La computadora va a costarte 450 dólares. ¿Ya? Pero no le dice, aparte de esto, tenés que comprar el Windows, tenés que comprar el Office, si querés otras aplicaciones te voy a cobrar, ¿ya? Imagínense que le diga, el Windows tenés que pagar 150 dólares, el otro tenés que 200, ¿ya? En las otras aplicaciones, entre 50, 60, 80 dólares, dependiendo, si querés que tenga antivirus, todo lo de esto. Entonces, imagínense cuánto costaría una computadora en sí comprar. ¿Ya? Por eso es que cuando ustedes van a la tienda y les dicen, yo quiero una computadora aquí que más acá, y uno le dice 450 dólares. ¿Por qué tal cara es? Imagínense que si le cobraran todos estos datos adicionales. ¿Cuánto le llegaría a comprar? ¿No? Entonces, por eso es que este señor, ya, Bill Gates, es el, es uno de los más millonarios del planeta Tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque venden todas las aplicaciones, no es que la ponen en la computadora y ya trabajan, solamente acá en Bolivia, pasa eso entre los usuarios, ¿no? Porque las grandes empresas, por ejemplo, si ustedes hablan de Jotas, las empresas de Intel, de Viva, todo eso, sí o sí necesitan comprar licencias si es que van a trabajar con alguna de esas aplicaciones. Y esto, ojo, esto no es una sola vez, esto es por año. Cada año tienen que pagar esa licencia. ¿No? ¿Sí? Ya, entonces, eso hay que tomar muy en cuenta que los costos, por eso es que ese señor se hizo millonario y al tener la opción del Office incorporado, el Word y el Excel, ¿ya? Ahí ganó bastante, ¿ya? Entonces, a eso se refieren estas opciones de los costos adicionales, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos lo que es los sistemas operativos, por ejemplo, entre los sistemas operativos, ¿cuáles podríamos mencionar? ¿Perdón? Tiene la manzanita, tiene que ser el Macintosh, ¿ya? El sistema de Macintosh, ¿ya? Tenemos el sistema operativo, aparte del circuito, tengo el TOS, tengo el Linux, ¿ya? Este sistema operativo de Dio, lo utilizan, como le digo, las grandes empresas, los sistemas de banco, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un sistema operativo gratuito, no tiene compra, ¿ya? Pero si ustedes le ponen un sistema de Windows, ahí van a tener que pagar la licencia por cada equipo, ¿ya? Ya, por ejemplo, acá donde tiene licencia solamente de dos equipos, ¿ya? Entonces, van a tener que pagar la licencia por cada equipo, ¿ya? Entonces, tiene una del instituto y tiene otra de la universidad, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este de acá, el sistema Macintosh, ¿será que tiene compro adicional? ¿Tiene compro adicional? ¿Cuánto cuesta un iPhone? ¿Perdón? Ya, un 10, perdón, ya, por ejemplo, el costo es de 3.800, boliviano, ¿cierto? ¿Ya? Es casi similar a, vamos a decirle a un Samsung, que es 30, ¿ya? ¿Cuánto cuesta un Samsung, el último que ha salido? Casi, ¿ya? Pero, nosotros estamos hablando de que este no es el Macintosh, el último, ¿no? El iPhone, ¿no? Porque el último, el iPhone, ¿cuánto está? ¿Qué cosa? ¿Toda la vez? ¿Ya? Más o menos, calculando, hace un poco de, en mi boliviano, en comparación de un Samsung, que más o menos, tiene el costo de 7.000, ¿no? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué un Samsung, cuenta menos, que un iPhone? Los, eh, teléfonos de la marca de Macintosh, de la manzanita, ya viene incluido el costo del sistema operativo. Y si ustedes se pican, bueno, que, este, no, yo la verdad que no recomiendo nuestro iPhone, porque, ya, hoy en día, ya es un poco más delicado, y al hacerle algún, algún mantenimiento, alguna reparación, podemos decir que ya nos queda igual de rápido, ¿no? Pero eso sí, si usted lo cuida, lo maneja bien, ya, sí, en comparación de otras marcas, sí son, calidad de imagen, súper buena, ya, velocidad, súper rápida, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta marca no tiene tanto, se puede decir, tanta envidia como para que le estén mandando virus a cada instante. Por ejemplo, si alguien dice ahorita, su teléfono tiene virus, ¿qué le puedo decir? A 100%, un 50% sí tiene virus. ¿Ya? ¿Qué son los virus? Un problema malicioso que hace que el dispositivo trabaje mucho más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, de reiniciarlo, de formatearlo, que quede como no he visto, obviamente que voy a ver la diferencia a lo que estaba antes, con lo que está, ya, el formateo, voy a ver la diferencia que ha quedado mucho más rápido. Y voy a decir, ¿y por qué antes estaba lento? ¿Ya? Por las aplicaciones que, del internet, hacen que tenga que cosa virus. ¿Ya? El cambio es que, de acá, no le va a pasar esa, ¿con qué? Porque los programas son exclusivamente para ese tipo de aplicaciones. Ustedes me dicen, yo quiero, en un iPhone, tener una aplicación que reproduzca, ¿ya? Que reproduzca, video, música, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar para que descarga esa aplicación. Y también el otro, agarro dentro a Play Store, descarga la aplicación, se acabó el video, ¿no? Pero, y los virus... Alguien me va a decir, ¿tiene virus tu celular? ¿Tú que eres mi ingeniero del sistema? ¿Ya? ¿Por qué no se lo sacan? Ah, querés que quede en las aplicaciones. Querés que quede en Zoom, en WhatsApp, en el Facebook, en todo lo demás. ¿No? Entonces, todas esas aplicaciones que ustedes entran, en el Instagram, en todo lo demás, como no tiene conto, obviamente que le va a llegar. ¿Ya? Es vulnerable el problema. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Por eso es que los contos. Realmente me van a decir, ¿pero gastar tanto dinero, en todo lo demás? Quiere que el gobierno tenga la seguridad de que no viene virus, de que no le va a pasar, que no se va a lentear, que no se va a poner la cámara por rosa, en todo lo demás. Entonces, van a ir a ver. ¿Ya? Por eso alguien le decía, este, voy a poner una empresa, en la cual esta empresa se va a dedicar a lo que es puro marketing. ¿Qué me recomiendas? ¿Comprarme una cámara o comprarme un celular? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cámara te va a salir casi el mismo costo. Puede ser unos mil bolíos o menos, pero solamente va a ser para cámara. ¿Ya? En cambio, el otro lo puede utilizar como, para responder en las redes sociales, porque uno sí tiene que publicar en las redes sociales para hacer lo que es marketing. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otro dispositivo, qué otro sistema operativo tenemos? Aparte de eso, obviamente que hay varios, ¿no? Pero lo más sobresaliente, tiene que ser el marketing 2, el DOS, Linux, lo que utilizan en los bancos, el Unix. ¿Ya? Hay algunos sistemas operativos, por ejemplo, DOS y Unix, ¿ya? Que su sistema para trabajar no es gratis. No es así como ustedes ven acá de gratis, sino que la pantalla es negra y las letras son blancas. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que programar. Y ese sistema operativo, si ustedes dicen, quiero crear una carpeta, quiero crear un usuario, quiero crear, copiar, mover, eliminar. Entonces, ya se utiliza puro comando. ¿Cierto? Entonces, antes se trabajaba así, puro comando, ¿no? Entonces, ustedes querían copiar, tenían que escribir unas letras para hacer ese procedimiento. Hoy en día, ya, es mucho más fácil, se le da aquí derecho y se busca copiar. Nada más. Imagínense, antes, sí o sí, se tenía que repasar, estudiar. ¿Por qué? Porque las opciones no estaban tan directas como hoy en día. ¿Ok? Hoy en día, ya, nosotros trabajamos en un sistema gráfico, donde están los íconos, donde está el mouse, que se puede utilizar. En este sistema de acá, en este sistema operativo, pues, que se pierden, que no se puede hacer. Todas preguntas hasta ahí. Tomando en cuenta que todo lo que hemos visto hoy en día, lo vamos a tomar examen el día. Algunos dicen, pero si da lo mismo que lo coge el miércoles, que lo jueves. También dicen, ¿no? Ya, entonces, preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Ninguna? ¿Se quedó claro? ¿Alguien entró al Zoom? A ver, este... Qué tacaño. Ya me olvidé ese nombre. Vamos acá a la línea verde. Ah, aquí. Cero participantes. Ya, entonces quiere decir que nadie ha entrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar hoy día. Ya mañana continuamos. Mañana hacemos puras prácticas. Entonces, ya de aquí para adelante son prácticas. Le voy a mandar, este... Una diapositiva más para que ustedes la vayan repasando. Si alguien me dice, yo no tengo computador en casa, entonces ya mañana si llega más temprano. Por ejemplo, si ustedes dicen, llego a las ocho y cuarto, tienen quince minutos para visualizar la diapositiva en la computadora y la pueden revisar, leer, para que tengan conocimiento de qué se trata la diapositiva, ¿no? Tomen en cuenta que las computadoras también venían de generaciones, ¿no? La primera generación fue cuando se crió la primera computadora. ¿Quién fue el fundador? ¿Quién fue considerado en la historia el padre de la computadora? Entonces, eso está en este libro. No estaría posible, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, ahí quedamos. Lo que tiene la computadora encendida, la apagamos. Y no olviden, le paso el, la grabo en la clase y le paso el link al grupo para que, si es que desea volver a la clase, ¿no? Obviamente que no hicimos nada en la pantalla, pero también lo tenemos grabado en el título, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, ahí quedamos hoy día. Continuamos mañana. Gracias. 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 Gracias.